Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Reconocido científico cubano critica las tiendas MLC. No se cumplió con la eliminación de la doble moneda. El CUP fue sustituido por el MLC, una moneda virtual que afecta mucho al pueblo, pues no es legalmente intercambiable con el CUP. Se adquiere solo a través de un envío desde el extranjero, afectando a aquellos que no tienen la posibilidad de adquirirlo por esa vía y deben buscarlo a través de un mercado sumergido, con precios exorbitantes, pero esto último no es accesible a la mayoría, detalló el experto. Interrogan en menos de dos semanas a ocho miembros de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba. Llevamos varias semanas con un ataque frontal de régimen. Contra toda nuestra gente y tengo cantantes de grupos de alabanza. Tengo líderes, tengo pastores que están siendo diariamente citados e interrogados, denunció el pastor Alian Toledano. Willy Chirino pide apoyar a madre de joven preso por el 11 de julio. La tragedia de Ángel Jesús Vélez, para quien piden ocho años de cárcel por protestar el 11 de julio, es la triste realidad del pueblo cubano, opina Willy Chirino. ¿Qué hacer si lo interrogan? Cubalex brinda asesoría a los cubanos en la isla. Algunos internautas señalan que tales consejos solo servirían en Cuba a modo de cultura general, pues en el país no se respetan los derechos de los ciudadanos, ni hay instancias que supervisen los protocolos. Ante incapacidad económica, Ramiro Valdés convoca al ahorro para frenar apagones en Cuba. El régimen no tiene el dinero que requiere el sistema eléctrico anual, por lo que la solución a la que insta el histórico de la revolución es limitarse aún más en el consumo. Ariel Delgado Álvarez es el ciudadano cubano residente en Cienfuegos que denuncia haber sido baleado y golpeado por oficiales de la PNR. El hombre que actualmente se encuentra internado en el Hospital Provincial de Cienfuegos con hemoglobina A6, producto de la pérdida de sangre, fue herido con un arma de fuego cerca del cárnico de Palmira, luego de encontrarse un saco de carne de res que montó a su quitrín, tras eso fue perseguido por un camión de la policía, donde los oficiales sin contemplaciones algunas dispararon contra él. Tania Brugrera, al gobierno ya no le quedan mitos para disimular la represión. No existe la revolución, no existe, la gente lo tiene que aprender. Se le ha caído los mitos, el mito de la educación se ha caído, el mito de la salud se ha caído, el de que los desidentes eran unos poquillos, el de que le pagan a la gente para protestar, detalló la artista. La seguridad del estado quiere acusar de mercenarismo al activista cubano Raúl Soblet. Soblet López se presentó en la estación de la policía de playa, donde un oficial de la PNR le comunicó las intenciones de acusarlo de un delito que según el código penal cubano vigente, puede ser sancionado con hasta 20 años de privación de libertad o la muerte. Díaz Canel se reúne con la comunidad LGTBIQ oficialista. El régimen castrista continúa intentando maquillar la imagen del puesto a dedo Miguel Díaz Canel, esta vez al reunirse con la comunidad LGTBIQ. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 10 de octubre 2021.